y cuando termines en estados unidos querés volver al fútbol argentino sí sí como alfred así bueno como usted de boca así soy yo de grano a cuál más cerca el más cerca más cerca creo que fue fue racing ese fue ahí river también fue fuerte en la época que termina siendo juanfer 2018 enero 2018 a la primera y no la segunda no 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 la sí sí pero bueno yo estaba en tigres y era muy muy complicado era entre clubes y yo iba a ir viste porque en ese momento yo estaba jugando en tigre está alternando y quería pero bueno con vargas y luego renzo tenés ganas de volver más y obviamente que en algún momento va a volver pero donde sí, ¿verdad vos asunto en pegrano? sí 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 acá te pide Racing en chávez o puedo voy a ver si no estoy en chevegrana todo el verano? sí sí tan cómodo con la vuelta primero ¿no? podría volver a dar unas manos siempre hablamos con él con de mirando rigón y con varios chicos de la categoría que salimos juntos, no fue bien gracias a dios y queremos volver todos en una edad de 32. ¿Qué diferencia tienen ustedes con el Cuti de edad? No, el Cuti es de 98, ¿no? En serio eres como 5 años más chico que lo vas a hacer. ¿Vos solo? El 22, 23 años, el 93 y el 92, claro. Sí, ahí hay una diferencia grande. Yo cuando me fui de Belgrano, que ya había jugado primero todo, recién ahí lo suben al Cuti, entonces no damos con nada. Con las edades. Pero somos varios, ahí que andamos dando vueltas y que bueno, estaría bueno juntarnos todos en Belgrano. ¿Cómo vieron lo del ascenso? ¿Cómo venían los partidos y todo eso? No, yo, a mí me favorecía que es una hora diferente, entonces los veía todos. Salvo cuando me tocaba jugar así al mismo tiempo, ahí bueno. Pero si no, en concentración... ¿Te llega la señal o vamos a una paginita...? No... No lo mando sin calma, boludo. No, lo que encuentre. Tengo aplicaciones que a veces pasan... Sí, vamos a la rica, ¿no? Vamos a la rica, ¿no? No, ojalá, no, a ver, estoy unidad de un par de aplicaciones, pasan todo el fútbol argentino, todo el asilo de grado, hay que pagar, ¿no? Claro. Pero bueno, después a veces, viste, no lo encontré por ningún lado y me metí a donde sea, hasta por... No dejaron afuera. No dejaron afuera. No dejaron afuera. En Copa Argentina no dejaron afuera. Sí, bueno. ¿Es un fútbol o qué? Es un fútbol, creo más. Pará, mucha gente pregunta por la selección de Armenia. Ah, bien, sí, sí. Fui, el año pasado arranqué, tomé la decisión de ir... ¿Con el norvibriasco? Con el norvibriasco. ¿Y está? Sí. Ah, mira. Sí, nos conocimos ahí, nos conocimos ahí con él, compartimos... ¿Y? ¿Cómo es esa experiencia? Linda, vos sabés que, bueno, o sea, fue un... me venían hablando desde el 2018, por ahí, 2017. Y yo no, yo por ahí tenía la ilusión de jugar para Argentina, ¿no? Y el año pasado, después de la Copa América, que Argentina ganó, que ya se veía un... Sí, sí, que no entraba la llama. Y la puerta se veía cerrada. Cerraron todo. Aparte, más por ahí en la posición mía, Argentina tiene, no sé, tremendo crada ahí, entonces dije... Y era un momento en que la selección de Armenia también estaba bien, estaba en posición de repechaje para el mundial. Ah, mirá. Y estaba en el grupo Alemania, estaba segundo, que estuvo puntero en ese tiempo. Y nada, me llamaron, me ofrecieron, me dijeron el proyecto, el técnico era español, ahora ya no está más, se fue del cargo. Y nada, me decidí, fui, la verdad que bien, una experiencia linda. Jugué contra Islandia, Alemania, Macedonia el Norte, Irlanda, Rumania, todos partidos así que por ahí uno dice, bueno, esas selecciones, nada, y después de repente te ve los equipos y los once, no sé, juegan Champions League, juegan el Nápoles... Claro. La Italia la dejó un fútbol y la Macedonia. Macedonia. Macedonia, claro, nosotros jugamos contra ellos. Y nada, una linda experiencia para conocer otro fútbol, fútbol europeo, viste, es diferente. Y nada, me fue bien y después este año volví a ir, también ya está la National Leagues, ya que están haciendo allá. Y el año que viene se juega la clasificación en la Eurocopa de 2024 y nos tocó en el grupo con Croacia, Gales, Turquía y... ¡Oh, buenísimo! Sí, y Letonia, creo. Así que nada, lindo, me gusta, me gusta ir por allá, me recibieron re bien. Los armenios son, la cultura es muy parecida a la nuestra, no es que, viste, que en estos países es un poco más raro todo, viste, si se habrán dado cuenta. Los rezos, papá, a las cuatro de la mañana, que pará. Pará, Roberto, ya te dijimos de repente. Vos lo defendés, pero todo está acá el tiempo más seguido ahora, papá. Cuatro y veinte, toca. Cuatro y medio. Pasa que está acá más despierto, Roberto. Hay que parar un poco. Si los que quieren rezar, van a rezar. Es la llamada. ¿Cuánto podés sumar con la llamada? Podés sumar a cuatro y medio. Claro, bueno, en ese sentido... ¿Sí? Acá atrás suena. Acá atrás suena. Acá, Renza, pero no sabés lo que es, un tipo. La escuchamos nosotros. Ustedes sí la escuchamos. Sí. ¿No sabés lo que es? Nosotros escuchamos esta. No, no, no. No sabés lo que es. Es tremendo. No, despiertan nosotros, imagínate. Se le levanta la cámara. Pará, y fuiste a la selección de Armenia, y ahora ponele vez, está bien, otra explosión, con lo de Tiaíto Almada, por ejemplo. Sí. Y no decís, sí, podría, capaz que... Capaz que se esperaba. Sí. O sea, sí. Porque Tiaíto Almada termina siendo de la MLS también. Sí, pero creo que, bueno, es otra edad también. 21 son por ahí proyectos para mí. O sea, que ven en él un buen proyecto, a un par de años, que puede ser importante la selección argentina, yo el año pasado ya tenía 29, viste, y creo que había tenido un gran año, donde se me podría haber dado la oportunidad, que fue, bueno, en el 2020, que salí campeón, salimos campeón en la MLS, andando bien, haciendo gol en la final y todo, y después de eso, no, no pasó nada. Claro, dijiste, si no fue... Después de los 6 meses, Argentina sale campeón en la Copa América 2021, y dije, ya está. Pero bueno, quizás, como decís vos. Sí. Capaz que si hubiera esperado se me daba la chance, pero bueno. Nunca se sabe. Parece muy lógica la decisión. Sí. Absolutamente. Aparte, te diste el gusto de jugar en Europa. Claro, viste, quizás, si no jugaba ahí contra Alemania y esa selección y enfrentar esos monstruos, no me tocaba nunca. Claro, te quedaba con él. Y nada. Y como te digo, me sentí y me siento, porque estoy todavía, me siento muy cómodo yendo allá con los compañeros, los cuerpos técnicos y toda la gente, la Federación, muy bien. Bien. Bien.